Hola, bienvenidos a nuestro programa especial de la preparación del tradicional fiambre que aquí en Guatemala no puede faltar en cada mesa guatemalteca para el 1 de noviembre. Así que les presentaremos esta versión con todo nuestro cariño y por supuesto con el toque que le da siempre nuestro chef Mario. ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Buenísimos días, Amaya. ¿Cómo están toda la familia por ahí? Espero que la estén pasando súper bien. Yo feliz, contento, más que contento y más que feliz, una descripción porque hoy hacemos fiambre. Para mí, espectacular. Puedes compartir una receta que ha pasado de familia en familia en familia. La aprendí yo, espero pasárselo a mi hijo y a mi hija para que ellos sigan con esta linda tradición que en Guatemala es espectacular. Hay fiambres de todos tipos, todos colores, todos los sabores. Depende mucho de la región, de las culturas que también tenemos. Así que a disfrutar. Yo hoy les traigo este fiambre rojo que es muy de mi familia. Entonces, espero que les guste. Si quieren, vamos a ver ingredientes así rapidísimo porque es mucho que hacer. Esta es la parte uno. Hay muchos ingredientes, mucho color. Parte uno, mañana. Mañana sigue parte dos. Así que hay que estar atentos, no se lo van a perder mañana tampoco porque se quedan a mitad de fiambre. Vamos a ver ingredientes para el día de hoy que son muchos ingredientes, muy coloridos. Cultura guatemalteca. Pero nos vamos despacito, ¿verdad? Que lo vamos a hacer con mucho ánimo. Tiene paciencia. Para comenzar entonces, ¿qué tenemos? Por ahí van a aparecer en su pantalla los ingredientes. Esto es gracias a lisano. Una botella de salsa lisano. Una libra de jotes picados en cuadritos. Tres huistiles picados en cuadritos también. Tenemos también coliflor. Vamos también por coliflor partida en porciones pequeñas. Pacayas curtidas. Estas las vamos a partir en bastones. Una docena de zanahorias cortadas en cuadritos. Abas verdes cocinadas. Remolacha cocida. Cocinada, perdón. Cocida porque no la estamos suciendo. Estas las vamos a partir en cuadritos. Arbejas cocinadas por acá. Bruselas blanqueadas. Miren, preciosas las bruselas. Qué bonito color, ¿cierto? Su color, su forma son espectaculares. Vamos también por un brócoli cortado en pedazos pequeños. Cuatro hojas de lechuga lavadas secas para decorar. Dos manojos de perejil lavado picado fino. Seis huevos duros cortados en rodajas. Esto es para la decoración. Acá están los huevitos. Muy bien. Que seguimos por aquí. Seguimos con queso seco para decorar. Por acá está queso seco para decorar. Ay, qué rico ese quesito. Se me antoja. Queso craft. Ese lo tengo aquí está. Ese, pongámoslo frío porque se nos puede poner aguadito y ya no sirve. Vamos también vino blanco. Y tengo acá, también tengo vino blanco. Pueden usar el vino, el, perdón, el vinagre normal. Aceite de oliva. Ahí le pasamos la, el chivito Maya para que siga ella. ¿Qué más sigue, Maya? Tenemos dos latas de chile morrón encurtido, partidos en julianas. Esto lo vamos a partir en julianitas. Además, cuatro tazas de pepinillos en rodaja. Tenemos por aquí cuatro tazas grandes de cebollas curtidas, cebollitas perla. También tenemos por acá dos latas de espárragos. Esto lo vamos a cortar también en rodajitas. Y continuamos con, estos son las cipunas. A ver, ¿qué dicen nuestros, nuestro listado cuánto es? Cuatro tazas de aceitunas sin hueso, preferiblemente. Tenemos por acá una libra de alcaparras. Estas no son salitradas, ¿verdad, chef? No, son normales. Muy negrito. Tres tazas de elotitos desgranados. Bueno, serían estos. Y al final, cuatro tazas de elotitos encurtidos, cortados en rodajas, que eran estos. Ambos se llaman elotitos, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, Mario. Muy bien, ¿cómo comenzamos por acá? Primero ya saben que, pues, las verduritas cocidas al dente, yo solo voy a picar una zanahoria más por acá. Siempre la vamos a pelar muy bien. Le voy a dar un chivo para cortar zanahoria rápido. Y le voy a pasar también un chivito. ¿Para qué es el chivito? Un chivito. Sí, los chivos en la cocina sirven, sirven un montón para hacer la cocina más rápido. Me dijiste que vuelva a guardar el queso, ¿verdad? Sí, el queso guardarlo por ahí, porque si no se nos va a poner el calor. Lo que pasa es que aquí es una cocina especial, ¿no? Con las luces también del set. Entonces, miren, ¿qué hacemos con las zanahorias para que se haga rápido? Partimos en dos pedazos, ¿sí? Por mitad. Vamos a poner uno por acá. Le vamos a sacar un pequeño cachete a la zanahoria. Y vamos sacando por acá, pues, las lascas. Cuando llegamos a este punto, le damos vuelta para que no nos cueste partir. Siempre con la zanahoria pasan los accidentes, de que se nos desliza por aquí, se nos desliza por allá. ¡Ah, qué buen truco! Me gustó el chivito. Pues, miren, ya tenemos lascas también. Y con las lascas sacamos bastones. Y los bastones sacamos, aquí, miren, si les ordenan los tantos, sacamos los cuadritos. Todos del mismo tamaño para que se miren bonitos. Parece tardado, pero no lo es, porque avanzamos a estar haciendo una por una. Es un trabajo, como dice mi productora, en serie. Es más rápido para la cocina, miren. Y salimos bien, bien rápido de las zanahorias. Y los cachetitos igual, ya de último los picamos, porque son redonditos. Entonces, a veces suele... Vamos a picarlos más, miren. Se les quedó lascas, de lascas bastones, de bastones a cuadritos. Esto se va rapidito. Igual, con el whisky, yo tenía un whisky que lo hice. Aquí lo tengo, miren. A ver, un whisky. Y lo corté en lascas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Eso está crudo o está ya crudo? Este está crudo, por eso tenía que calentaramos agua. Muy bien. Igual acá, esto es para que miren cómo hacemos los chefs, para que ustedes aprendan también a hacerlo rapidito. Miren, bastones. Y de los bastones, los ordenamos bien. Y con cuidado, con paciencia, van a sacar todos sus cortes del hemogroso. Vamos a una pausa y empezamos a armar este fiambre que va a estar buenísimo. Miren, facilísimo. Yo me quedo cocinando esto por acá. Bueno, entonces aquí, chivito. La zanahoria la cocemos primero. Yo suelo cocinar las cosas por separado en diferentes ollas. Porque la zanahoria y el whisky tienen diferente tempo de cocción. Entonces, si sacamos primero uno o la otra, uno no va a quedar como debe ser. La zanahoria, recomendación, al dente. No la pongamos tan aguadita, queremos una ensalada. Esa realmente es una ensalada, es un encurtido que sea crocante, que tenga textura, que tenga aroma. Entonces, vamos a verlo todo pues tranquilito. Amaya, ¿tu tarea es esto por mitad? Muy bien. Vamos a pasar una tablita por ahí. Y vamos a empezar a revolver esto. Yo miren, estas, las habas, también ya las tengo cocinaditas y listas. ¿Cómo cocinar las aguas? Agua con sal, las puse a cocinar con todo el cáscara, claro que así, bien lavaditas. Y para sacarlas, no dejen ni una aquí para demostrarles. Vienen con una piel, hice un corte por arriba, las cortan todas por acá, ¿sí? Las juntan y ponen a sus niños que las apachan por la parte de atrás y chup, 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 chup. Y salen rapidito. Esta la vamos a ir agregando aquí. Que los niños ayuden con esto. No, esto, recomendación, háganlo en familia, siéntense, platíquense, pasen la vida. Ese es uno de los valores más bonitos de esta comida tradicional, que no se come otro día más que el 1 de noviembre, donde se celebra una fiesta de origen católica, la fiesta de todos los santos. De todos los santos, dicen que está el Día de las Madres y el Día de nosotros, los hombres, es el primero de noviembre, que es el Día de todos los santos. ¿Sí o no, mis compañeros? Ay, sí, ¿cómo no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, qué lindo. Ya vieron, ay, así es la cosa. Somos el Día de todos los santos, ¿sí? Lo mal que a veces somos ovejas descarregadas de Dios, pero caemos en las mamas de siempre. No se preocupen, mis reinas, somos almas libres. Bueno, nos venimos por acá, miren, ya puse un poquito de habas, voy a ponernos en mitad de zanahoria. Lo hago aquí porque no nos va a caber, porque vamos a ver aquí, para toda la familia de Canal 3, vamos a ver este delicioso fiambre. Por partes lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Hay uno aquí, pero no hay chale guana. ¿Puedo ir a mitad, si quieren? Mita, mitad de esto, muy bien. Vamos también, mitad y mitad de whisky. Miren, esta está justo al dentro. Coles de Bruselas, a la mitad me dijiste, ¿verdad? A la mitad. Qué rico. A mí estas me encantan mucho, mi suegra cocina mucho coles de Bruselas. Son deliciosos, son exquisitas, miren. ¿Hay un consejo para cocinar estas? Solo que laven, no, no la laven, agárrenlas, límpenlas bien. La primera capita se las quitan, le quitan un poquito el tallo, las cocinan en agua bien, hirviendo un poco de sal nada más. Son como mini repollos. Son como repollitos pequeños, cabal. Vamos por aquí agregando, miren, también ya puse a cocinar. Ejote, muy bien. Ejote. Eso es bonito, miren, me encanta echar todo. Lo más bonito es echar todo y revolver. Eso es lo más bonito. Lo que más me gusta a mí es sentarme, picar, hacer, platicar. Platicar, contar qué pasó. Y lo bonito después del fiambre es que te invitan a todas las casas. Y uno va de casa en casa probando fiambre de todas las familias. Entonces, el primero y el dos. Esto sobre regalar un poquito al vecino. Ahí está el segundo valor de esta comida. El primero y el dos es espectacular porque para mí es compartir. Vamos a ir para aquí y para abajo. Compartir, unión familiar. Luego, ¿sabes qué? Me encanta que también el hecho de ir a los cementerios el 1 de noviembre me parece una de las fiestas que más me enorgullecen en nuestro país. Somos Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. México la tienen muy arraizada, muy fuerte. Eso para ellos es parte de, tal como nosotros también, en nuestro mundo, no es la tradición de ir a cementerio, pintar, llevar música, comida. Aquí la tradición realmente en muchos lugares es el 1, en otros lugares es el 2. Pero es ir al cementerio, llevar comida, sentarse, comer, pues ahí con los parientes que ya no están. Llevar flores además de comida. Es parte de, es parte de. ¿Qué seguimos de aquí? Vamos a decorar con los chilitos. Miren estos chilitos. Si no consiguen enlatados, muy fácil, pónganos ahí en el fuego, los pelan y quedan espectaculares. Chiles morrones, esos enlataditos entonces. Yo compro enlataditos más fácil, más fácil. Bien, miren. Más práctico. Está a la disposición muchísimos productos enlatados en los supermercados. ¿Quieres que te pase para allá? Trágetelo para acá, pues. Porque yo miro que estás entre el viaje y la picadera aquí. Aquí. ¿Qué nos falta ahora? Tráete para acá entonces. A ver, yo te voy pasando. Miren cómo va, estoy abarrando con los citos. Voy a empezar entonces. ¿Qué sigue, chef? ¿Hay que picar algo aquí? Tenemos que picar los espárragos, cebollitas por mitad. Muy bien. Vamos a picar espárragos, cebollas por mitad, los elotitos por mitad también. ¿Y qué más? Este es fiambre verde, ¿verdad, chef? No, este es fiambre rojo. Blanco, arrojo. Y yo voy a empezar a picar la remolacha y regresamos. Con la remolacha. Y esto le va al color. Vamos a una pausa. No le cambien porque se quedan sin fiambre, mis amores. Continuamos con el fiambre. Y se dice que un buen fiambre puede llevar hasta más de 50 ingredientes. Realmente es un platillo único a nivel mundial, Mario. No, es exquisito. Justo hoy a veces no compras yo en el supermercado. Y me encuentro una señora que me dice, chef, tienes que probar mi fiambre. Es buenísimo. Que, por cierto, se negó a darme su nombre para mandar saludos. Pero yo sé que no está bien. Así que a ti que no me dices tu nombre, te mando saludos. Una señora muy carismática. Por cierto, me cayó súper bien ella. Ahí platicamos un poquito de todo, de los fiambres. Ella hace fiambre blanco y yo hago fiambre colorado. Fiambre blanco creo que es más de acá, del centro de Guatemala. Es cierto, acá el verde y el blanco. Tenemos más pintón. Es muy tradicional. Justo, por cierto, acá vale el primero. Me toca en Chiquimula irme a disfrutar porque no, ese no es trabajo. Me toca a mí disfrutar con los amigos de ahí que me invitaron a un concurso de fiambre que hay primero. Vamos a ir a probar fiambres. Bueno, acá en la pausa pusimos las cebollitas y ahora vamos a poner, ¿pongo el esparragón? Sí, mitad, mitad. Aquí todo va, pero ¿por qué va a mitad? Porque no tenemos el trasto. Por el trasto. No nos va a caber en el trasto. Si usted en casa prepárese con un buen, buen, buen trasto, aunque sea tipo palangana. Sí, un baño. Un baño es lo ideal. Realmente uno lo hace en esos baños plásticos enormes o en olla tamalera. Es una gran olla. También, también. Miren, aquí va el color del fiambre. Muy bien. Esto es lo que le da color, ¿no? La remolacha le da este color rojo a nuestro fiambre tradicional. ¡Ay, qué rico! Buenísimo. ¿Qué nos falta ahora? Esto, háganlo normalmente, mañana pueden hacer esto. Entre más tiempo lo dejen. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entre más tiempo lo dejen, pues va a agarrar mucho mejor sabor, porque realmente... ¡Qué bonito se ve! Es un encurtido. Esto es lo que es. La base del fiambre es un encurtido. Luego vamos a hacer el caldillo. El caldillo lo vamos a preparar de las carnes que preparamos. Lo vamos a preparar de algunas cosas que vamos utilizando mañana. Y van a ver que esto queda genial. Esto vamos a dejarlo para más tardecito. ¿Qué me queda? Unas pacaditas. Consejo, guarden. Unos pepinillos y guardamos también unas pacaditas, solo para decorar el plato principal del fiambre, que va a quedar muy bien. Esto ya es a consideración de cada quien como lo quiera hacer. Aquí está, pepinillos. Voy echando, ¿o vas a mover antes? No, échalo ahí. Echalo ahí. Vamos aquí a mitad y mitad. Mario, se están llenando los plastos ya. Mira, se llenó rapidísimo. Aquí va a alcanzar el fiambre para todos. Vamos con esto, otro más. Miren, y tengo por acá otro poquito y otro poquito. ¿Qué nos queda? Vamos a ir agregando vinagre y aceite de oliva. Agrego vinagre. Por acá, vinagre. Muy bien. Y vinagre. Listo. ¿Qué nos queda? Voy a empezar a revolver todo esto. Y mañana vamos a hacer el caldillo. Pues, acuérdense que hay que dejarlo por lo menos de... Esto, un día, dos días que vaya agregando sabor. Luego ponemos todos los embutidos. Eso lo dejamos por lo menos de un día, dos días para que llegue el primero. Así esto va a estar concentrado, sabores exquisitos. Va a estar muy, muy bien acidificado. Y esto es parte del fiambre. Es acidito que tiene con las bebidas. Mire, piensa. Se me hace agua en la boca. Y te da hambre, claro. De especial. ¿Qué nos queda? Vamos a ir repasando, si quieren, para que se nos olvide algo por acá. Yo voy terminando de agregar lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos elotitos. Y también tenemos... Arregale por ahí los elotitos. Mientras tú lees el repasando. Yo voy picando estos. Los huevos duros nos van a servir solamente para decoración. Los vamos a partir de rodajitas. Así que los vamos a dejar por ahí apartaditos. ¿Qué nos queda? Nos queda lisano. Agrego un poco de lisano. Ustedes dicen lisano, lisano para el fiambre. Ah, pero lisano está. Pues tiene buena cantidad de hierbas, aromas, vegetales. Entonces, le va muy bien. Da un toque muy diferente al fiambre. Miren. Vamos a darle a un lisano. Y luego voy a ir revolviendo esto. Vamos a ver repasando. Echámoslo todo, porque todo se vaya. Ponemos a cocinar en agua hirviendo las verduras por separado. Escurrimos y mezclamos en un recipiente grande. Agregamos las verduras y vegetales que vienen en la lata con todo y líquido mezclamos bien. Echamos el vinagre, salsa lisano, llenamos con agua hasta cubrir las verduras, tapamos y dejamos curtir. Reservamos para el día siguiente guardándolo en la refrigeradora. Ahora, eso es, pues todo lo que tenemos que hacer. Ay, perdón, Amaya se queda todavía ahí. Con las aceitunas. Con las aceitunas. Estas son rellenas de chile y pimiento. Qué maravilla. Qué maravilla de aceitunitas. Y bueno, recuerden que en Guatemala el 1 de noviembre es una fecha simbólica. No solo por los barrietes de Zompango, sino porque es una fiesta de herencia gastronómica en muchos familias de Guatemala. Yo diría que en todas. Los guatemaltecos disfrutamos esta fecha comiendo rico fiambre en compañía de amigos y familia. Y en Guatemala existen varios tipos de fiambre. Tenemos blanco, rojo, amarillo y varía según los lugares y las costumbres de cada familia. El fiambre guatemalteco inició como una tradición que a la fecha se espera con ansias una vez al año. Hace muchísimo tiempo atrás, durante la colonia, los lugareños sirvientes de los españoles pedían permiso a sus patrones para ir a visitar a sus familiares en los cementerios durante el Día de los Fieles Difuntos, el 1 de noviembre, para llevarles flores a su tumba. Los patrones les permitían viajar a sus pueblos siempre y cuando dejaron la comida preparada para el día en que no iban a estar ellos, en que se iban a ausentar. Y como en ese entonces no se podían mantener los alimentos en un refrigerador, preparaban fiambre, porque aquí tenemos un método de conservación de alimentos muy interesante, ¿no? Es una comida curtida en vinagre y en aceite. De esta forma se conserva fresco, sin que pudiera sufrir ningún tipo de descomposición. Esa es una de las historias. Una de las historias. Muy bien. Qué bonito. Vamos a una pausa, seguimos acá revolviendo todo y regresamos. Hay historias e historias, ¿sí? A mí me acuerdo que me contaron una historia de una persona que andaba perdida por ahí, ¿sí? Y pues era justo 1 de noviembre y pasó justamente por un cementerio donde tocó y salió una señora. El tipo, el muchacho este que andaba perdido, pues llevaba ya varios días perdidos así en Guatemala y logró encontrar una casa, salió la señora y él le dijo, mira, tengo mucha hambre, mucha hambre, estoy pasando frío y estoy pasando hambre. ¿Qué me puedes dar? Ella agarró lo que tenía y le preparó, pues, ensalada, carne, todo lo que había, pues, guardaba una señora muy humilde, se lo revolvió todo y se lo sirvió. Entonces, de ahí, de esa anécdota de que el muchacho este pasaba frío y pasaba hambre, se llama fiambre. Es una historia que a mí me contaron de pequeño. Tenía frío y hambre. Frío y hambre, fiambre, hasta que se den cuenta. Miren, esto ya está listo, lo voy pasando para acá. Le pongo aceitunas, aceitunitas. Pongo aceitunitas encima. Mita, mitad, aquí la mitad, estas rellenas en chile de pimiento. Y bueno, cualquiera que sea el origen, chef, porque eso ya casi son leyendas, ¿no? Sí, ya son leyendas, pues, de nuestra cultura. Lo que sí es cierto es que el fiambre podría ser la mejor expresión guatemalteca en una comida. Por su color, ¿no? Recuerda también a nuestra multiculturalidad, ¿no? Un país lleno de color, nuestro país. Tantos climas, tantas culturas. Así que yo creo que el fiambre es lo que mejor nos representa en Guatemala. El fiambre es, el fiambre, bueno, hay muchas cosas. Para mí, fiambre, tamales. Pero el fiambre es único. Estas son dos cosas que te diré para exclusión. ¿No hay otro país donde hagan fiambre? No, yo sé para no. Con que lo acompañan en mi casa, lo acompañamos con unos, también, con unos molletitos y con panito tostado. Para, como decimos en la casa, nos terminamos el fiambre, agregamos el pan y lo chuponíamos así. Ay, qué rico. En el juguito, es delicioso. Es una tradición que se hace mucho en mi casa. Y claro que sí, molletes, también buñuelitos, todas cosas que son del primero de noviembre. En mi casa, lo acompañamos con manjar blanco, podemos hacer un pastel también borracho que hace unos días les dimos la receta. Y mañana vamos a continuar, ayer les dimos la receta de pastel borracho, vamos a hacer el manjar blanco. Eso será mañana, así que no se pierdan también la segunda parte de este fabuloso fiambre. Creo que sí, mañana seguimos con este fabuloso fiambre. Y el primero, los veo en Chiquimula, frente al parque. Yo voy a andar, como siempre, ya saben, comiéndome los chilitos rellenos, los panes de chumpe que hacen por allá por mi tierra. Y todas esas cosas que yo soy fanático y me fui afuera del cementerio a encontrarme con amigos, parientes. Claro, qué bonito. Y creo que sí, comer, porque las dietas aquí se rompieron desde ya. Así que, nos vemos mañana. Los queremos mucho, ¿sí? Sí, mañana segunda parte, fiambre. ¿Vemos el próximo menú? A ver, bueno, próximo menú ya lo dijo Mario. Vamos a ver. Pero mañana tenemos fiambre, segunda parte, y claro que sí, para acompañar un manjar blanco que nos trae Amaya. No se lo pierdan, los queremos mucho. Esto se queda encurtido. Llámenos al 1-800-1-135-38-37 o escríbanos. Escríbanos a consumidor.com. ¿Se les quedó? Claro que sí. Mándenos ahí una notita. Mire, chef, ya hago el fiambre así, lo hago de tal manera. O si no, pues ahí en la página saben Chef Mario Lobos y me contactan más directo. Y platicamos, ya saben que yo me la paso ahí feliz y contento pasando resto con ustedes. Muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Cuídense. Abrazos. Y bueno, pues vamos. Y bueno, pues vamos. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.